Hola amigas y amigos de YouTube, soy Fernando Moraes90 y en este video quiero hacer un video de vlog o hablar acerca de un tema que es muy recurrente actualmente y sobre todo por aquellos venezolanos que están emigrando y es acerca de, no se si llamarlo una moda o una tendencia de venezolanos que emigran y que en el extranjero se dedican a hacer videos de mostrar las cosas que hay en los supermercados donde emigraron y que lamentablemente no existen en Venezuela yo hice un video hablando acerca de esto en un canal que yo tenía anteriormente pero que fue cancelado por YouTube pero no fue por ese video que mi cuenta anterior fue suspendida sino que cometí el error de subir contenido con derecho de actor es decir, subía música pero ya había hecho este video con anterioridad y hablaba acerca de este tema para ser honesto, esto ya resulta bastante cansa que es un tanto irritante que estos youtubers, por supuesto, son youtubers venezolanos porque no vamos a ver un youtuber de otro país yendo a un supermercado de su propio país y estar publicando y mostrando lo que hay en los supermercados y que no hay en Venezuela por eso es que eso es lo que hacen esos videos son venezolanos, youtubers venezolanos por supuesto yo no le voy a dar publicidad a ninguno de estos youtubers porque tampoco lo voy a mencionar pero basta con entrar a la plataforma y buscar y escribir venezolanos en un supermercado en dicho país o en tal país y verás la cantidad increíble que vas a encontrar de videos de venezolanos en otro país y más específicamente en un supermercado del país donde mirar porque digo que esto cansa al principio era un tanto curioso ver este tipo de videos pero ya se ha vuelto algo muy corriente algo muy ya desgastado algo ya muy molesto y a la vez existen personas que pueden ver este tipo de videos y pueden sentirse mal deprimirse porque son cosas que lamentablemente en Venezuela no hay pero que en tiempos no muy lejanos existían también en Venezuela la abundancia es por eso que este tipo de videos lamentablemente se siguen emitiendo cada vez más más nuevos videos acerca de esto y de estos youtubers venezolanos no puedo decir que estos youtubers venezolanos hacen este tipo de videos para ganar más suscriptores o vistas o visitas en su canal puede que una parte de estos youtubers hagan esos videos con esa intención pero también hay otros que no lo hacen con esa intención solamente con el propósito de informar pero eso es lo que está sucediendo como dije no se si llaman una moda o una tendencia para mi es más una tendencia ya que puede existir la tentación de estos venezolanos que emigran que hacen videos de esto videos de que van a su supermercado del país donde emigraron y empiezan a grabar y empiezan a decir de hablar acerca de dicho producto que antes había en Venezuela y ahora no yo lo entiendo perfectamente pero por ejemplo y yo tengo que ser honesto si a mi me toca la opción de emigrar yo no haría eso porque como dije pueden existir personas que ven este tipo de videos y se sienten mal se pueden deprimir porque son cosas que son tan básicas y que lamentablemente en Venezuela no existen actualmente así que esto es básicamente lo que hice en este video dar mi opinión acerca de estos tipos de videos de esta tendencia de venezolanos en supermercados extranjeros ¡Gracias!